El final trágico de Julio Alemán, este fue el trágico final del galán del cine de oro que se convirtió en asesino por defender a su esposa. El querido actor vivió uno de los episodios más oscuros de su vida gracias a un par de delincuentes que entraron a robar a su domicilio. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro. A lo largo de su extensa y exitosa trayectoria artística Julio Alemán protagonizó una gran cantidad de películas dentro del cine mexicano, sin embargo, ninguna de las escenas que hizo fue tan impactante como el día en que tuvo que convertirse en asesino para defender a su esposa en la vida real, por lo que en esta ocasión recordaremos cómo fue este oscuro momento en la vida del actor, además, haremos un breve recorrido por su carrera artística y te diremos cuál fue su trágico final. Julio Méndez Alemán, nació el 29 de noviembre de 1933 en Morelia, Michoacán, sin embargo, se sabe que pasó la mayor parte de su vida en la Ciudad de México donde se formó académicamente, cabe mencionar que hasta ahora se desconoce cómo es que surgió el gusto de Julio Alemán por la actuación, sin embargo, decidió desertar de la universidad para darle vuelo a su verdadera vocación y fue así como comenzó su carrera en el teatro a principios de la década de 1950. Las primeras experiencias formales de Julio Alemán fueron en el teatro, sin embargo, casi de manera natural dio el salto a la televisión y enseguida a la pantalla grande donde alcanzó a participar en unas cuantas películas de la llamada época de oro del cine mexicano donde en poco tiempo logró consolidarse como uno de los máximos galanes del momento protagonizando diversas producciones a la vez. Una vez comenzada la década de 1960, Julio Alemán se consolidó como el galán de moda y desde entonces únicamente se dedicó a cosechar éxitos, tanto en el ámbito profesional como en el personal ya que fue en esta época donde conoció a Esperanza de la Paz Gótes Martínez, Gorú, el único y gran amor del actor con quien permanecería casado hasta el final de sus días. Julio Alemán tuvo que matar a un delincuente para defender a su esposa. A finales del año de 1970, Julio Alemán se encontraba grabando la película llamada «El ídolo», sin embargo, en plena grabación regresó a su casa para recoger una camisa que necesitaba para la mencionada cinta, no obstante, se llevó una gran sorpresa al entrar a su casa debido a que sorprendió en su habitación a dos ladrones que tenían amenazada a su esposa para exigirle que entregaran todas las pertenencias de valor. La escena estuvo llena de tensión, sin embargo, la esposa del actor aprovechó un descuido de los delincuentes y logró tomar un arma de fuego que pertenecía al actor, quien al percatarse de la situación le quitó el arma para él mismo tratar de controlar la situación, no obstante, uno de los delincuentes intentó escapar y el actor terminó disparándole provocando su muerte, además, logró detener a su cómplice, quien fue castigado conforme a la ley. Cabe mencionar que, Julio Alemán enfrentó a la justicia y en ningún momento pisó la cárcel debido a que se comprobó que actuó en legítima defensa ya que los delincuentes amagaron a la pareja con un desarmador y con un palo con clavos. Tras este desafortunado episodio que el propio actor catalogó como una auténtica «pesadilla», la familia pudo retomar su vida con normalidad y el querido histrión se mantuvo vigente hasta prácticamente el final de su vida. Los últimos años de vida del apuesto actor fueron verdaderamente complicados debido a que sostuvo por varios meses una intensa lucha contra el cáncer de pulmón, sin embargo, una inesperada infección terminó dándole la estocada final y falleció en un hospital de la Ciudad de México el en abril de 2012. ¿Y usted? ¿Cómo te sientes con el triste final de Julio Alemán? Hablemos de él y otros actores talentosos a continuación en los comentarios. No olvides compartir este vídeo con tus amigos ahora. Y continúa apoyándonos dándole al botón de suscripción a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro. Gracias por mirar, adiós y nos vemos en el próximo vídeo.